Rusia dice que Bielorrusia puede entrar en la guerra en Ucrania en caso de invasión. Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó el viernes que Bielorrusia podría entrar en la guerra en Ucrania si Kiev decide invadir cualquiera de los dos países. Rusia, que utilizó a Bielorrusia como trampolín para su operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022, ha desplegado desde octubre tropas en suelo bielorruso para realizar ejercicios militares conjuntos. Ambos países han acordado desde entonces intensificar su cooperación militar, lo que hace temer que Moscú pueda utilizar a su estrecho aliado para lanzar una nueva ofensiva sobre Ucrania desde el norte. En una entrevista concedida a medios de comunicación estatales, Alexey Polichichuk, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, declaró que los ejercicios conjuntos de Rusia con Bielorrusia tienen por objeto evitar una escalada, pero advirtió de que Bielorrusia podría sumarse a la guerra en Ucrania si su territorio o el ruso fueran invadidos. Desde un punto de vista jurídico, el uso de la fuerza militar por el régimen de Kiev o la invasión del territorio de Bielorrusia o Rusia por las Fuerzas Armadas de Ucrania son motivos suficientes para una respuesta colectiva, declaró Polichichuk a la agencia de noticias TAS. Polichichuk añadió no obstante que corresponde a los líderes de ambos países tomar esa decisión. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles que su país debe estar preparado en su frontera con Bielorrusia, pero que hasta ahora solo ve declaraciones contundentes por parte de su vecino. Bielorrusia dice que se han reforzado las unidades de defensa aérea conjuntas con Rusia. El Ministerio de Defensa bielorruso dijo el miércoles que las fuerzas de defensa aérea conjuntas de Rusia y Bielorrusia habían sido reforzadas y que se habían desplegado nuevas unidades de misiles. Las unidades de misiles antiaéreos avanzaron hacia las zonas designadas y entraron en combate, declaró el ministerio en un breve comunicado. Bielorrusia es un estrecho aliado de Rusia y permitió al presidente, Vladimir Putin, utilizar su territorio como una de las plataformas de lanzamiento para su invasión de Ucrania el 24 de febrero. Los dos países tienen previsto realizar simulacros conjuntos de aviación en la segunda quincena de enero, a partir del próximo lunes. Ucrania ha advertido en repetidas ocasiones de que Putin puede intentar utilizar Bielorrusia para lanzar una nueva invasión de Ucrania desde el norte, un paso que abriría un nuevo gran frente en la guerra. Ucrania refuerza sus capacidades defensivas en la frontera con Bielorrusia. El comandante de las fuerzas conjuntas del ejército ucraniano, el teniendo general Sergei Naev, ha explicado que Bielorrusia no representa una amenaza directa para Ucrania, pero que desde Kiev se ha dado la orden de aumentar las capacidades defensivas y la capacitación de sus tropas. Asimismo, Naev ha informado de que las autoridades ucranianas están en constante comunicación con algunos de sus principales socios, especialmente Estados Unidos y Polonia, para el monitoreo de la situación en la frontera y alertar ante posibles movimientos de Minsk, recoge Ucrinform. Ucrania ha alertado este semana de que Rusia tiene previsto desplegar un nuevo grupo de tropas en territorio de Bielorrusia bajo la excusa de un programa de entrenamientos militares conjuntos. Desde Kiev temen que Moscú pueda lanzar una nueva ofensiva terrestre hacia la capital, tal y como ocurrió en los primeros compases de la guerra. Es por esto que las fuerzas armadas ucranianas han minado los principales puntos por los que pudieran avanzar hipotéticamente las tropas y tanques rusos en caso de una nueva ofensiva terrestre. Las fuerzas armadas de Ucrania transfieren artillería de largo alcance y imars adicional a la frontera de Bielorrusia. Las tropas ucranianas están desplegando imars adicionales y cañones autopropulsados de largo alcance en la frontera con Bielorrusia. Ucrania inesperadamente comenzó a desplegar sistemas imars adicionales y artillería de largo alcance en la frontera con Bielorrusia. Es muy problemático estimar el número exacto de sistemas imars adicionales, sin embargo, se informa que dos baterías de estos sistemas de misiles, ocho lanzadores, fueron asignadas para estos fines, que se despliegan en el norte de Ucrania. También se están desplegando aquí instalaciones adicionales de artillería autopropulsada, incluidos los cañones autopropulsados alemanes PZH-2000 de fuego rápido. La información sobre el despliegue de tropas ucranianas adicionales en la frontera con Bielorrusia apareció hace unos días, sin embargo, esta tarde diplomáticos británicos confirmaron el despliegue de unidades adicionales del ejército ucraniano en la frontera con Bielorrusia. El despliegue de ocho lanzadores imars-MLRS en la frontera con Bielorrusia puede llevar a la creación de una tensión extremadamente grave, ya que los sistemas de defensa aérea existentes de Bielorrusia son completamente inadecuados para repeler tales ataques, teniendo en cuenta el alcance de imars-MLRS estadounidense, una serie de grandes instalaciones militares, por ejemplo, un aeródromo militar cerca de la aldea de Siavrovka, el aeropuerto de Comel, un aeródromo militar en Luninets, así como una serie de instalaciones militares en el territorio de la región de Brest, se encuentran en la zona de fuego. Gracias. 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 Gracias.